Y si hablamos de poesía, hablamos de Instagram Stories, las historias de Instagram, que hay un caudal de poesía, de poetas en realidad, que hacen historias a través de Instagram que la verdad, uno no se lo puede perder. Yo ya admití que las historias son mi fuerte, son mi debilidad, son mi manera de distracción. ¿Puedo decir que no sé qué son? ¿Cómo que no sabes qué son? No. Me parece bien porque por ahí hay muchos oyentes que no saben... Pero te lo juro, no es que estoy haciendo... Eran una cosa hasta antes de que Maradona las usara para insultar a Mirta Leran, y después se transformaron en otra cosa. Está habiendo una transición, antes y después de Diego. Para contarte que es una historia, disculpame, pero te tengo que hablar de Snapchat, esta aplicación para adolescentes, para niños, las mascaritas hermosas, muy bien creadas, que tiene... Se ha acusado Mauricio Continelli. Exacto, y ahora se pasó a la exclusividad de Instagram Stories. Me había olvidado. Sí, es el conejito, el perrito en realidad. Bueno, ¿cómo es? Es una función en donde vos podés sacar una foto o hacer un video de hasta 10 segundos, después lo jornadas, le pones colorcito, una etiquetita, y lo pones lindo, y lo subís a la nube. En realidad lo subís a Instagram. Después podés seguir sumando fotos, videos, y eso es un cúmulo de contenido audiovisual que la gente, tus seguidores, pueden ver hasta dentro de 24 horas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Después desaparece. Explota, como le digo. Y eso es lo más lindo, en realidad, que desaparezca, porque en este mundo, en donde todos subimos, posteamos cosas todo el tiempo, el ejemplo del pibe con su primer piso en la pelea, la madre lo sube dentro de 10 años, lo mira el pibe, le da vergüenza, los amigos le hacen bullying. Eso es un poco lo que es las redes sociales y por qué está bueno a veces que sea efímero. En este caso tiene una nueva función, que son las encuestas. Encuestas que podés hacer dentro de una historia de Instagram. Encuesta con dos opciones, un sí o no, o un blanco, negro, o lo que quieras, y que también los demás... ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? José María. Jugoloco, una especie de jugoloco virtual. Sus seguidores pueden interactuar con vos, porque pueden votar, por supuesto, y después pueden ver el resultado de la votación. Yo ayer para aprobar hice mi encuesta... ¿Cuál fue la de Belanda? No, no, muy boda, porque es un beta. Fue una, digo, fue de prueba, ¿no? Mi encuesta fue si el café es postre, tengo más o menos un 23% que votó por el sí y el restante por el no. ¿El café es postre? No, es bajativo. Es bajativo, después del postre. Para mí, si comes muy bien, el café es postre. O sea, si comes contundente, el café es postre. No. Claro, pero, digamos, lo podés... Es porque está a la postre, digamos. Pero lo podés usar después de comer, pero uno toma café... Si tomás champagne, lo podés comer. Uno no come tiramisú a las once de la mañana. No, no. Cosas que no. La fruta no es postre, por ejemplo. La fruta es postre. El sexo salvaje es postre. Si uno lo tiene después de una opí para cena. Si te fumás un cigarrillo después de comer. No, eso no es postre. Postre. Hermosa discusión. Bueno, así que ya saben, pueden hacer sus historias con encuestas. Es decir, este tipo y otras preguntas con más contenido, tal vez. Tinder de perros. Tinder de perros. Tenemos esto que le interesaba tanto a ver. No alcanzaba con el perrito con zapatitos, el perrito con vestidito. Hay perro con pañal. Hace poco descubrí que hay perro con pañal. El otro día había uno con botitas de lluvia. Sí, claro que hay perro con pañal. Hay con botitas de lluvia. Sí, uy, qué feo. El perro con pañal es horrible. El perro con pañal con agujero para que salga la cola por el agujero del pañal es complicado, ingenierilmente. Con mi perra Luna, Luna llena, labradora, chocolate, en un momento cuando estaba en celo... Never Pony. Tiene más nombre que lo que dice... Luna llena, labradora, chocolate. Luna llena, labradora, chocolate. Never Pony. Pero solo le decimos Luna. Y en un momento cuando estaba en celo probamos... Llena, le decís, cuando estás enojada, le decís Llena. Cuando estás enojada. Como le decís con el apellido a los pibitos. Es muy poco higiénico. No lo hagan en su caso. Supongo que también es para eso, ¿no? La bombacha... Es horroroso. Es horroroso. Sí, sí. En este caso está Tinder, ya sabemos, Sebas, cómo funciona Tinder, se hace match, vas para la izquierda, desaprobás, vas para la derecha, aprobás, ¿no? No te compres un perro, me da el... Siempre lo usan de ejemplo, hace muchas meranis. Sí, es feo. Para cuando se habla de cosas chanchas... Es estigmatizarlo. Es estigmatizarlo. Lo tomamos como un curador de este tipo de aplicaciones. No, no tiene cura. No, no tiene cura. No, no hace falta. No te pedimos tanto... En este caso hay una aplicación, no la busquen acá en sus tiendas de aplicaciones porque no la van a encontrar, así que ni les digo el nombre. En realidad, o sí se los digo, se llama Bark and Borrow, que tiene bar de ladrar y es básicamente una aplicación para que la gente que no tiene perro pueda adoptar por un ratito un perro y así decidir después cuál quiere adoptar. Esto sucede en Los Ángeles, sí, Estados Unidos. Y también está para gente que quiere tener un perro y lo puede también adoptar a través de esta aplicación. Ah, no es para hacer que se apareen... No, porque esto tiene que ver con que el ser humano de alguna manera se enamora de un perro, no es entre perros. Ah, es una pelotudez importante. Es muy importante. No, comprensé una Play 4. No, comprensé una Play 4. Si querés un perro, querélo, más allá de cómo tenga las orejitas. No, es bueno, es bueno, porque yo lo tengo un rato enfermo y yo lo devuelvo. Claro. ¿Dónde lo tengo, boludo? No, pero... No, porque esto es para gente... Dos semanas. No, pero esto es para gente que quiere tener un perro de por vida, lo que dure la vida del perro, pero quiere ver con cuál machea mejor. Claro. ¿Entendés de lo que estamos hablando? Esto se puede romper, Isabel. ¿Entendés de lo que estamos hablando? ¿Es corazón o cruz? Ahí está. ¿Es corazón o cruz? Yo sé que, porque si era para parear con un perro de otra raza, para generar una raza o un cruce interesante, eso sí podía ser así. Bueno, también se podría llegar a dar en esta aplicación, ¿no? Claro. Porque uno no tiene una foto de perfil de sí mismo si no tenés a tu perro. Igual desde la época de mi viejo soltero, que se usa la de ir con el perrito a la parte de la perro. Sí, yo sabés, con el pastor inglés. Claro, está bien, pero con el perro... ¿Está en celo esta? Le preguntás a la chica, no. Sí, no, cuidado. Pero el perro, el perro sin pañal, el perro sin pañal, el perro sin... No es que tu viejo soltero decía, es mi hijo, cuando digo, esas cosas no seducen. Perro, compañero, no seduce, es mi hijo, no seduce. No, su hijo ladra, su hijo ladra, su hijo ladra, ¿eh? No, perro tranquilo, ese que para niño chiquito, papá con niño chiquito es lo mismo. Sí, no muerde, la frase no muerde. Ahora, con caniche toy no se levanta nada. No, con bulldog francés sí, pero con caniche no. Y el hombre, con caniche toy, salvo que quiera levantar a hombre, claro. No iba primero. El hombre se levantó con caniche, ¿eh? ¿Cómo? El eso levantó con caniche. Claro, claro, bueno, pero levantó hombre, pero que quería toy. Toy lo que toy. Bueno, acá necesitamos una aplicación de ese estilo para mí, que los desarrolladores que nos estén escuchando pueden armar esta aplicación de citas de perros y todo. Ya la están haciendo, ¿qué duda tenés de que hay uno haciéndola en este instante? Bueno, háganla bien, porque hay tantas aplicaciones, millones, millones y millones se suben todos los meses, así que, por eso hay tanta pavada también, hay cosas que no están bien. Es una pavada hermosa. Cuatro millones de perritos sin hogar en Estados Unidos, ¿entendés? Y acá también. Pero cuando te dan uno, cuando te dan uno, cuatro millones de perritos sin hogar, cuando te dan uno, agárralo, querero, es un perro, dale amor, ¿cómo que lo...? A ver si empatizás, a ver si... Por favor. No lo hagan enojada a Diego, te pido por favor. Porque el perro, lo lindo que tiene el perro es que el perro es perro, la mejor virtud del perro es que es un perro, no que es un nene que necesita pañales, que si es el perro de Capricornio y vos sos de Libra, me parece un poco mucho. ¿Qué te gusta? Que te abre así. ¿Qué te gusta? Que te abre así. Estás siendo irónico, estás siendo irónico. No, 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 no. No, no, está diciendo que el perro es un perro, no es una persona, el perro es un animal. Hay que tratarlo como tal, ¿no es así? ¡No! Bueno, y para terminar quiero volver a la Argentina, lo que les he contado antes. Fui ayer a encontrarme con el director de negocios de una empresa argentina que es bando para ver cómo está la situación con la fabricación. En realidad ya no se fabrica más, no se ensamblan computadoras, notebooks, tablets, sino que en el caso de Van Gogh, por ejemplo, vienen de China, Taiwán. Y cada empresa argentina ha tenido que reinventar su negocio luego del arancel cero a las importaciones que rigen el primero de abril de este año con las computadoras y demás. Lo que sucede en líneas generales, y pienso en las personas, es que los técnicos capacitados que estaban trabajando en Parque Patrizia, o en el caso este, en Florida, se quedaron sin laburo porque la planta cerró y porque ahora el negocio se reinventa y están buscando, bueno, a ver qué buscan los usuarios. No sé, en 2011 tuvimos una época dorada de venta de notebooks nacionales. Se vendían un millón y medio de equipos. Ahora estamos en medio millón. Y la verdad es que si yo tengo que decidir comprar una computadora, posiblemente, si bien me gustan varias marcas nacionales, posiblemente me la compre afuera, me voy a China y le digo a una tía que tengo... Pero por el precio, si fue usted. Sí, porque siguen estando más baratas en Chile. ¿Cuánto más? Eso te iba a preguntar. ¿En qué medida funcionó lo de bajar a cero el arancel? Se quedó gente sin laburo, ¿pero se abarataron las computadoras? Se abarataron, sí, el gobierno decía que iba a llegar el abaratamiento al 50% y lo que dicen los cálculos indican 20% más o menos. Bajó. Pero supongo, Berco, y acá te pregunto a vos, que por ahí había otras formas de pensar esta baja en los precios de las computadoras. Ayer en algún momento se hablaba del IVA, por ahí le podían sacar el IVA y no la arancela de la importación. Digo, de alguna manera estas empresas tienen que reinventar. Algunas se suman a licitaciones, porque sigue estando Conectar Igualdad, está este plan Sarmiento aquí en la ciudad, que tiene que ver con vender computadoras a instituciones de gobierno o de educación. Pero digo, ¿qué otra solución podría haber habido a esta quita de la arancela de la importación? Bueno, la verdad que para bajar los precios fuerte como los querían bajar respecto de lo que se venía pagando, que es cierto, era muy caro, no hay otra alternativa. Lo que pasa es que lo curioso es que hayan bajado a cero el arancel para computadoras, por ejemplo, y no para celulares, que también la gente vive comprando afuera y trayéndose en el bolsillo. ¿Cuál es la diferencia? Que los celulares los fabrica, entre otros, un amigo del presidente, Nicolás Caputo. Eso es lo que explica que en Tierra del Fuego ya no se hagan más computadoras y sí se sigan haciendo celulares y que los celulares no hayan bajado nada de precio y las computadoras hayan bajado un poco. Igual, esta diferencia con Chile, entonces, ¿qué quedó ahora? ¿En un 30%? Ponele. Aproximadamente. Y bueno, entonces la gente va a seguir trayéndose la... Y sí, mientras pueda, mientras pueda, sí. Bueno, te paso mi teléfono para que te bajes la aplicación del... Por favor, tengamos... ¡Guau! ¡Hermosa!